A propósito de militares, desde la tarde del sábado hasta la noche de ayer domingo, las madres recibieron serenatas por su día en Guayaquil, al igual que en el resto de ciudades, se tomaron las debidas precauciones ante la pandemia que vivimos. Un equipo de nuestro informativo recorrió varios sectores de la urbe porteña y constató dichos homenajes. Llegaron a los distintos puntos de Guayaquil a homenajear a mamá. Son mariachis que tomaron todas las medidas de prevención impuestas por el COE nacional para poder trabajar en este día tan especial, Día de las Madres. Por supuesto hacemos todas estas seguridades con el ánimo de garantizar la salud también de nuestros clientes. Estuvieron donde los contrataron, ofreciendo de diez a doce canciones. Todos con mascarillas y respetando el distanciamiento. Estamos aquí celebrando el Día de las Madres, a mi esposa, debido a esto que es la pandemia, estamos con una restricción de un poco de espacio y agradezco a todos por haber venido a los mariachis y que todos pasen un feliz Día de la Madre. De esta manera lo estamos celebrando y comprendemos la situación porque somos personales de la salud también y estamos aquí protegiéndonos día a día y luchando por este virus que Dios nos lo ha puesto. Y gracias a Dios la tenemos aquí a nuestra Madre. Esperamos tenerla muchos años más y celebrarlo de la mejor manera que se debe ser. De su parte las homenajeadas estuvieron contentas de escuchar canciones que sin duda alguna les recuerda amor en esta fecha especial. Unas salieron al portal de sus casas, mientras que otras, desde los balcones, escucharon a los mariachis. Fue un Día de la Madre diferente, pero con el mismo sentido, amor y respeto. ¡Feliz Día, mamá! Informó Carlos Julio Gurumendi. Bueno, ya las madrecitas que se encuentran en la maternidad del Guasmo también tuvieron su fiesta. Ahí se les rindió un homenaje por su día. Veamos el video. ¡Feliz Día, mamá! Hemos escogido este lugar precisamente por el mensaje que conlleva. Aquí nace la vida, aquí nace la esperanza, aquí nacen nuevos tiempos. Y eso es precisamente lo que deseamos y estamos seguros que va a pasar para el Ecuador entero. Varias canciones fueron el deleite de las Madres del Lugar. El director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil aseguraba que aparte del amor, la música es el lenguaje universal. La alegría que se transmite en este día siempre es única, no tiene comparación. Como pianista, y lo que estamos brindando es música alusiva a las circunstancias del Día de la Madre. Voy a tocar Madre Cariñito Santo, Amor Eterno y A la Sombra de Mi Madre de Leodán. Hacemos además una canción cristiana muy bonita que la aprendí cuando estaba viendo Estados Unidos. De su parte, autoridades explicaron que este tipo de actos se replicaron en muchos puntos de la provincia. Y es que la Madre es aquel símbolo de esperanza, de amor y de lucha incansable. Todas las jefaturas políticas están activadas en toda la provincia, se están llevando a cabo eventos parecidos. Nosotros lo hemos querido hacer aquí, en este lugar, en la maternidad, precisamente por el mensaje positivo que queremos mandar a la provincia y al Ecuador entero. Informó Julio César Sabone. ¡Gracias!